En principio se trató de una denuncia por delitos contra la propiedad inmueble por ocupación de un predio propiedad de AFE en la zona del vivero municipal aquí en Trinidad y fue un trabajo que se vino realizando a nivel de jefatura por la preocupación de un asentamiento que se estaba formando y bueno, buscamos a los responsables del predio, que es este personal de AFE para que hicieran la denuncia y pudiéramos avanzar en la investigación y bueno, se le puso un conocimiento a la fiscalía y se percibió el relevamiento y que determinó que habían seis personas que habitaban el predio de AFE en forma permanente y otras cuatro con fines de cría de animales donde habían equinos, cerdos, ovejas y aves de corral en condiciones precarias y sin servicios esenciales Bueno, una vez que se hizo toda la investigación a nivel policial se le dio cuenta a la fiscalía departamental a cargo de la doctora Alicia Abreu y se dispuso, bueno, formalizar a diez personas, que son los que estaban ocupando cuatro con antecedentes, varios, siete masculinos y tres femeninas donde dispuso que tenían veinticuatro horas para desalojar el predio se dio cumplimiento, ordenado por la justicia y en el día de hoy, bueno, se desalojó, se desmantelaron las viviendas precarias que habían y se puede decir que ya al día de hoy ya el asentamiento ya no está en el lugar como estaba información sobre las vías de AFE una sola persona, se le pasó el caso al Mides porque no tenía donde quedarse pero todas, en definitiva, las diez personas que en realidad también han terminado siendo seis se realojaron con diferentes amistades o familiares que tienen en Trinidad las otras cuatro, vuelvo a reiterar, tenían solo ocupación del terreno con fines de cría de animales y la la Gracias por ver el video